...campanilla. Señor Presidente, muchísimas gracias por estar presente acá en nuestro distrito. Y visítenos cuando usted crea conveniente. Este es un pueblo de paz, de amistad y de tranquilidad. Señor Presidente, acá le damos la resolución de Huesper Ilustre. Resolución de Alcaldía, número 112, guión 2013. Se resuelve, artículo primero, declarar Huesper Ilustre del Distrito de Campanilla, Provincia de Mariscal Cáceres, Región San Martín, al Presidente Constitucional de la República, señor Ollantumal Atarzo. Dándole la gran bienvenida por visitar a nuestro distrito, todas las comunidades de esta zona nos sentimos halagados por su presencia y constante incidu las necesidades que requieren atención de nuestro presidente. Artículo segundo, el Distrito de Campanilla agradece infinitamente a nuestro señor Presidente de la República por dar atención a las grandes necesidades que requieren ejecutarse para mejorar a todas las familias, en especial a los niños y jóvenes. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Señor José Fraín Peralta, alcalde. Señor Presidente, este pueblo de Campanilla por muchos décadas y años ha sido olvidado por los pasados y ahora pues queremos cambiar la imagen, queremos que venga el apoyo por parte de usted, señor Presidente de la República, como ya lo está haciendo. Y eso para nosotros nos llena de alegría tener un Presidente de nuestra República como usted, un Presidente que está apoyando a los rincones de nuestro país. Sabemos que unidos lo vamos a hacer juntamente con nuestro Presidente regional. Señor Presidente, nosotros en Campanilla tenemos un alto índice de desnutrición infantil, pero para eso sabemos que la política de nuestro Presidente nacional, regional y nosotros como municipalidad estamos haciendo este proyecto que va a beneficiar sobre todo a nuestra niñez. Pero para combatir esto necesitamos tener nuestras vías de acceso, tener nuestros servicios básicos de saneamiento, tener nuestras defensas ribereñas donde no haya inundación para que estos proyectos beneficien y no haya focos infecciosos como es el dengue. Señor Presidente, estos días yo he estado en Lima presentando unos proyectos y ahora quiero hacerle llegar de repente por ahí unas copias de mis cargos, de mis proyectos, como son del agua y desagüe de nuestra comunidad de Nuevo Jaén. Tenemos también unos proyectos que hemos presentado de Defensa Ribereña de Balsayaco que le hemos presentado el año pasado en el Ministerio de Agricultura porque son más de 500 familias que están pasando graves riesgos que cuando llueve cada día se está llevando una casa a una casa y no debemos esperar para tener que lamentar estos casos cuando solamente un proyecto de 1.700.000 que yo estoy seguro que con el apoyo de ustedes vamos a invertirlo, señor Presidente. Y este pueblo pues necesita el apoyo, el respaldo de ustedes. Tenemos electrificación en Santa Rosa de la Cumbre que también le hemos presentado este proyecto. Tenemos muchos proyectos más como son trochas carrozables. Nuestros colegios, colegio en Sillón, en la localidad de Sillón, siete años que un colegio ya se cayó. El año pasado le hemos presentado a OINFES en Lima para construir este colegio. Todavía no tenemos respuesta, señor Presidente. Por favor, le pido encarecidamente a nombre de este pueblo que necesita el desarrollo, necesita el progreso, igual que otros pueblos de nuestro país, Campanilla también necesita de igual manera. Señor Presidente, no quisiera cansarle mucho más. Hay muchas cosas, hay mucha necesidad en nuestro pueblo. Y este es un compromiso también de nuestro Presidente regional que unidos todos lo vamos a hacer. Estoy seguro que sí, porque estamos trabajando, estamos con esa mentalidad. Es nuestra meta, señor Presidente. Unamos y necesitamos el apoyo correspondiente de ustedes, señor Presidente. De verdad, emocionado, señor Presidente, de que ustedes estén acá alegres y en representación de nuestro pueblo. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Las palabras del alcalde del Distrito de Campanilla, José Efraín Peralta González, quien ha declarado huésped ilustre al jefe de Estado. Las palabras ahora del Ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes. Señor Presidente de la República, señor Presidente regional, señor alcalde, señor representante del contratista, pueblo de Campanilla, es un placer acompañar al Presidente en esta oportunidad para venir a inaugurar formalmente este puente remozado de Punta Arenas, que como todos ustedes saben, desde hace muchísimos años ya estaba siendo utilizado a medias. La carga pesada ya no transitaba por el puente y ya ni siquiera los autos ligeros podían transitar debido al deterioro enorme al que estaba expuesto. Lo hemos reconstruido, son más de dos toneladas de acero los que hemos invertido en poner a nivel este puente gracias a la labor del contratista, que ahora se pone al servicio de la comunidad de San Martín y de los cientos de vehículos que transitan todos los días por esta importante carretera. Amigos, estamos cumpliendo con un encargo del Presidente. Lo que hoy día venimos a hacer a San Martín lo estamos haciendo en todo el territorio nacional porque el encargo que tenemos es muy importante, darle igualdad de oportunidades a todos los peruanos y eso lo logramos conectándolos con adecuadas vías, carreteras y eso es lo que hoy día estamos haciendo aquí en Campanilla. Muchísimas gracias y que viva San Martín. Las palabras del Ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, que participa también de esta actividad en el Distrito de Campanilla. Escuchemos ahora las palabras del Presidente de la República, Ollanta Humala. Mencionar además que este puente mejorará las condiciones de seguridad vial y dará mayor competitividad a los agricultores, ganaderos y comerciantes de esta zona. Bueno, muchas gracias queridos compatriotas. Acá, muy contentos de estar acá en Campanilla. Hoy día venimos a poner en valor el puente, un puente importante de 27 millones de soles que nos permite dejarlo bien y no como se encontraba por falta de mantenimiento, etcétera, y otros problemas más y no permitía su utilización de manera efectiva. Hoy día creo que es importante... Hoy día es importante porque también estamos construyendo otros puentes más y también quería anunciar de que estamos trabajando de manera articulada, de manera eficiente con el gobierno regional, con los alcaldes, para poner en ejecución un plan vial de más de 500 kilómetros de carreteras, de vías que van a poder integrar la región San Martín con sus distintas provincias, distritos, de acuerdo al plan maestro que nos ha presentado César. Así que César, en ese tema nos ponemos la camiseta de San Martín y trabajamos juntos para el desarrollo de San Martín, una región que hoy día tiene la obligación y la responsabilidad de consolidarse como el motor del desarrollo de toda la zona nororiente del Perú y de todo el territorio nacional. Esto es una de las tareas que estamos haciendo en lo que es infraestructura, en la cual en estos dos primeros años de gobierno ya hemos invertido más de 8 mil millones de soles, una cifra histórica sin precedentes, que nos permite hoy día mirar con optimismo estos tres próximos años en los cuales pondremos en marcha a los diferentes gobiernos regionales, municipios, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que nos permitan construir carreteras, puentes, que nos permitan intervenir como estamos haciendo hoy día ya en estos dos primeros años de gobierno en más de 6 mil kilómetros de carretera donde estamos interviniendo como gobierno nacional a través de Provías Nacional, Provías Descentralizado, y que lo hacemos orientados hacia las zonas del interior para que podamos incluir la producción de las diferentes regiones del país, provincias del país, y consolidar un mercado nacional y proyectarlo hacia el exterior, hacia el gran mercado del mundo. De tal manera que el crecimiento económico que hoy día tenemos sea una política de Estado en la cual todos y todas participen. Por eso es que estamos trabajando las grandes reformas del país, que nos permitan, por ejemplo, la reforma tributaria, que nos permita recaudar más y repartir más recursos a todas las regiones del país, particularmente a regiones que no tienen canon, como es la realidad de San Martín, y que gracias a la responsabilidad de sus autoridades, hoy día la tenemos como una región sin canon, pero una de las regiones líderes en crecimiento económico, en lucha contra la desnutrición crónica infantil, como lo mencionó José, y también estamos, estamos trabajando proyectos educativos, hay aproximadamente 13 proyectos de colegios que se van a hacer en la región de San Martín, igual pistas y veredas, agua y desagüe, como me señaló la niñita ahí con su cartel, que hablan de desagüe de... a ver ese cartel, quiero verlo por favor, al revés, está al revés, está al revés, póngase, ahora sí, para Campanilla, entonces, ahí César, te paso la pelota, para que resolvamos el problema del agua y desagüe de Campanilla y de la pólvora, en la pólvora también vamos a intervenir para el agua y desagüe, señora alcaldesa, y también Pizana vamos a intervenir, ya, ya señora alcaldesa, ya, ya señora alcaldesa, porque tenemos que trabajar juntos, porque el agua es un derecho para todos, no solamente para los que tienen plata, sino sobre todo para los que no la tienen, también tienen derecho a tener su agua, particularmente para nuestros hijos, porque saben qué, el agua es la primera batalla que tenemos que dar para la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Y por esto, también tenemos que trabajar y agradecer a los trabajadores que hoy día nos ayudan para poner en valor el Perú, para avanzar en el Perú, y decirle a los trabajadores también que estamos trabajando reformas como la reforma del servicio civil, que es una reforma que se le da una nueva oportunidad a medio millón de trabajadores públicos. Voluntariamente, el que quiere, se inscribe y se acoge a esta reforma que le va a permitir tener una mejor gratificación, tener CTS para los CAS que no tienen hoy día CTS, tener una carrera meritocrática. Y el que no quiere, no se inscribe, pues, porque lo ponemos voluntario. En tal sentido que estamos construyendo reformas porque el Perú no puede seguir como en el pasado. Hoy día el Perú ha triplicado su producción nacional. O sea, hemos creado riqueza que nos permita poner carreteras, puentes, hospitales, colegios, postas médicas, agua y desagüe. Pero no podemos mantener las viejas prácticas. Necesitamos educación de calidad. Por eso queremos una ley que mejore la calidad educativa de nuestros hijos. Por eso trabajamos el programa Beca 18, que permite becar, darle un estudio gratuito a nuestros hijos que tienen la aspiración de ser profesionales. Hemos trabajado un conjunto de reformas en democracia. Un conjunto de reformas que van desde la microminería, tributación, la reforma del sector defensa y policía nacional del Perú. Ahora queremos la reforma de la salud para poner una salud moderna, eficiente y al alcance de todos. Estamos cansados de llegar a comunidades donde solo hay un botiquín o un centro médico que tiene alcohol y algodón. Necesitamos medicos y para esto tenemos que ver el salario. Por eso es que hoy día estamos viendo cómo usamos, utilizamos juiciosamente, sin corrupción y de manera transparente el presupuesto del país. Porque si de algo estamos ciertos, son de la corrupción, de que se sustraen los recursos nacionales y nadie responde a eso, nadie va preso. Que se actúa de manera arbitraria y nadie va preso. Y al final se pelean el gobierno nacional con los gobiernos regionales y alcaldes y la población es la que sufre esas peleas porque no llega a la obra. O se hacen obras y se paralizan las obras. Y eso no podemos permitir. Es decir, las obras hay que continuarlas hasta el final porque nuestros hijos, nuestra familia las requieren. Y por eso es que estamos hoy día aquí en Campanilla, en San Martín, hemos estado en Lamas y vamos a seguir recorriendo toda esta región hermosa de San Martín en la cual alguna vez serví como soldado para poder poner en valor San Martín y que San Martín sea lo que merece ser hace tiempo, una región emprendedora, una región de agroexportación, una región en la cual podamos llegar con el Estado a los diferentes pueblos, comunidades, distritos y provincias de San Martín. Por eso quiero felicitar a su gobierno regional, a sus autoridades locales, a las empresas que apuestan por San Martín, porque juntos es la mejor manera de trabajar. Juntos, con transparencia, con honradez, que no se detengan las obras, que el presupuesto se maneje con transparencia y de esa manera trabajaremos bien. Yo puedo aceptar que se cometan errores, lo que no puedo aceptar es corrupción, no puedo aceptar narcotráfico, no podemos aceptar esas cosas. Así que a seguir trabajando por San Martín, produciendo lo que nuestra tierra hoy día nos puede dar, mejorando la calidad de vida de nuestras comunidades, de nuestras familias, colocando el puente donde se requiere, porque ese puente nos puede traer la oportunidad de mejorar nuestras vidas. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva San Martín! Muchas gracias. ¡A continuación, invitamos al señor presidente y a la distinguida comitiva que lo acompaña a recorrer el reconstruido puente Punta Arenas! ¡Correndo, correndo! ¡Correndo, ahí! ¡Gracias! ¡No llego más! ¡Diego! ¡Hey, pásame la ventera! ¡Diego, Diego! ¡Diego, Diego! ¡A allá, allá, allá! ¡Venos allá! ¡No quiero ir allá! ¡Agárrenme, Stones! Bien, ahora el Presidente de la República se presta a dirigirse hacia el puente Punta Arenas que sería inaugurado el día de hoy. Son 270 metros de largo, cerca de 2.000 toneladas se han utilizado de metal, como lo ha señalado el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes. Acompañado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes. Ha dicho el Presidente de la República que va a apoyar este tipo de trabajos que unen a la población, sobre todo a los que se dedican a la agroexportación. Y es que aquí en Campanilla, como en Juanjui, se produce cacao y café, que son básicamente los productos que se pueden transportar. Antes de la existencia de este puente, se utilizaban las balsas para cruzar el río Guayaga, por donde transcurren sus aguas. Ahora la población, incluso los comerciantes, los agricultores, utilizan camiones, trailer y diferentes unidades móviles para transportar sus productos. Ya sea hacia Tarapoto o de Tarapoto, a la zona oriental y también a la ciudad capital. Y es que este puente disminuye las horas de recorrido desde Tarapoto a Lima. Procediendo a romper el cántaro como símbolo de inauguración de este imponente puente. Ya se encuentran entonces al Presidente de la República, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el Presidente de la Región San Martín, así como el Alcalde de Campanilla en este corte de cinta, dando por inaugurada este puente. Permiso, 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 permiso. Se ha cortado la cinta respectiva. Ahora se procede a romper una cerámica característica de esta zona. Hay mucha población que ha llegado de las ciudades de Tarapoto, de Juanjui, de Campanilla, de Lamas también, donde el Presidente ha tenido una actividad previa a esta. Y en unos segundos más estaremos preguntando precisamente cuál ha sido esta... ...cuente puente, el puente de Punta en la región de San Martín. ...que está a trocar por este puente de 200... ...ciudadanos de la provincia de Mariscal Cáceres, Juanjui, del distrito de Campanilla... ...y las distinguidas autoridades y personalidades que lo acompañan. Muy bien. Y el conjunto típico... ...el conjunto típico... ...en vivo hoy en directo, amigos, para todo el país. Imágenes a través de TV Perú, el Presidente de la República. Entonces, Ollanta Humala inaugura el puente Puntarenas en el distrito de Campanillas. Estamos hablando de la región San Martín, desde Lamas. Y, bueno, nos contaba Omar Figueroa de esta importante actividad. El Presidente inaugura, pues, este puente que va a permitir efectivamente... ...un mejor transporte, comercialización de productos... ...y, por supuesto, continuar con el desarrollo de esta importante y pujante región... ...de nuestro país, como es la región San Martín. Muy bien, imágenes en vivo y en directo. Es una transmisión extraordinaria de TV Perú... ...donde estamos viendo cómo es que viene a funcionar a partir de este momento... ...lo ha señalado el primer mandatario, de manera más efectiva... ...el desarrollo de la actividad comercial también. Y, por supuesto, un puente absolutamente renovado... ...la comercialización de los productos, por ejemplo, que salen de esta región... ...en el marco también de la presentación del pueblo de Lamas... ...como parte del programa de Mi Tierra, Un Producto... ...para lo cual, sin lugar a duda, la infraestructura es fundamental... ...para la actividad comercial. Este remosado puente, contaba el Presidente de la República, Ollanta Humala... ...se ha realizado acciones con el objetivo de consolidar a este pueblo... ...como un espacio también que se desarrolla en el sector turismo... ...y que, justamente, esta actividad de calidad a través del acondicionamiento... ...del Centro Altesanar Huasca Huasca Huarmi Huasi... ...o Casa de la Mujer Trabajadora, el tratamiento de fachadas... ...y espacios públicos en Lamas, la zona del barrio Huaycu... ...la implementación de señales urbanas y extraurbanas... ...son parte de las iniciativas de mejora en esta región de nuestro país. Esto corresponde a la participación del Presidente Ollanta Humala... ...en la inauguración del puente Punta Arenas, distrito de Campanilla... ...provincia Mariscal Cáceres, región San Martín. Se trata de una estructura de 270,80 metros... ...cuya reconstrucción implicó un presupuesto de 27 millones de soles. Y así, con este imponente sol, esta... ...que ustedes pueden apreciar en su pantalla, corresponde a esta hora de la tarde, amigos... ...cuando suena exactamente la 1,40 minutos de la tarde en vivo... ...desde la región San Martín. Este puente beneficiará a 480.000 habitantes... ...de Tarapoto, Juanjui, Tocache, Tingo María... ...en la espesura de la selva, podemos apreciar esta infraestructura... ...y esta estructura de 270,80 metros... ...cuya reconstrucción implicó un presupuesto de 27 millones de soles. Este puente mejorará la seguridad vial... ...sin lugar a dudas, dará mayor competitividad... ...a los agricultores, a los ganaderos, comerciantes de la zona. Permitirá, a su vez, tener mejores condiciones de acceso a la población... ...para que realicen las actividades económicas. Recordemos que en esta zona, el cacao es uno de los productos... ...que mayormente se viene impulsando la producción del cacao... ...y mejorar sus niveles de comercialización. Esta infraestructura beneficiará aproximadamente... ...a más de 480.000 habitantes que transitan por la carretera marginal de la selva... ...la cual corresponde, pues, o abarca Tarapoto, Juanjui, Tocache, Tingo María. Ha quedado entonces inaugurado el puente Punta Arenas... ...en el distrito de Campanilla, provincia Mariscal Cáceres, región San Martín. Se trata de una estructura de 270,80 metros. La reconstrucción implicó un presupuesto de 27 millones de soles. Lo que ha precedido a estas imágenes es el discurso del presidente de la República... ...Ollanta Humala, en el que, por ejemplo, ha señalado la necesidad... ...del abastecimiento de agua potable para la población de esta zona... ...de nuestro país y la región de San Martín. Ha comprometido, a su vez, al presidente regional para inmediatamente... ...continuar con los trabajos de gestión y poder, efectivamente, cubrir esta necesidad... ...básica para la zona de Lamas, como parte de este importante programa. El acceso al agua ha sido renombrado por el presidente de la República... ...o resaltado por el primer mandatario como una necesidad... ...inmediatamente a ser escuchada. Muy bien, son imágenes en vivo desde TV Perú para todos ustedes. Estamos apreciando esta estructura del puente Punta Arenas... ...en el distrito de Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres, región San Martín. En su momento, el alcalde del distrito de Campanilla hizo, por supuesto, uso de la palabra... ...en el que, naturalmente, da la más cordial bienvenida por el primer mandatario... ...por llegar a la zona, pero para entregar obras, como él lo señaló. Y, por supuesto, también el ministro del sector haciéndose responsable, por supuesto... ...de esta obra tan importante y anunciando otras obras venideras que beneficiarán... ...a la población de esta región tan importante del país. Recordemos que el cacao es uno de los productos cuya producción forma parte también... ...del programa de cultivos alternativos en la lucha frontal contra el narcotráfico. De manera que se suma esta estructura del puente como parte de este desarrollo integral para esta región. Vemos, de poca manera quizá de inauguración, este vehículo de transporte de carga pesada... ...pasando justamente por este remozado puente de Punta Arenas... ...cuya reconstrucción implicó un presupuesto, recordemos, de 27 millones de soles. Así que, mejor regalo de fiestas patrias para nuestros hermanos allá en la región San Martín... ...que este importante puente que va a permitir justamente la implementación y la promoción... ...de un mejor desarrollo social, económico y la comercialización de sus productos. Este puente mejorará las condiciones de seguridad vial, una mayor competitividad también al sector ganadero... ...a los comerciantes de esta zona y, por supuesto, la agricultura. Se ha señalado que, además, permitirá tener mejores condiciones de acceso a la población... ...para que realicen sus actividades económicas. Ya lo señalamos en el caso del cacao, entre otras. Se trata de aproximadamente más de 480 mil habitantes que transitan por la carretera marginal de la selva... ...Tarapoto, Juanjuito, Cache y Tingo María, los que serán beneficiados con esta importante infraestructura en nuestro país. Bien, amigos, con esta muy buena noticia vamos nosotros llegando al final desde la región San Martín. Estuvo con nosotros nuestro compañero Omar Figueroa, enviado especial de TV Perú... ...acompañando al presidente de la República, Ollanta Humala. Muy buenas tardes.